hola qué tal muy buenas tardes cómo estáis bienvenidos un día más así aquí a tu canal mi canal nuestro canal mirar mirar lo que nos acompaña hoy de que irá la cosa bueno ahora ahora lo diré pero lo primero que voy a hacer es recordaros que os podéis suscribir al canal es totalmente gratuito en la pestaña de suscribirte te puedes suscribir darle al like si te parece correcto el trabajo y muy importante darle a la campanita para qué pues para cada vez que haga un directo la plataforma te va a avisar la plataforma youtube cada vez que yo suba un vídeo también os va a avisar es muy importante la campanita parece que no pero es muy importante y bueno ya lo único que me queda por decirlo es gracias 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 a los que ya estáis suscritos al canal y a los que os vais a suscribir en estas próximas horas en estos próximos minutos pero pero bueno vamos a entrar vamos a entrar a a fondo porque la cosa tiene olor tiene mucho olor mirar lo que tengo aquí una caquita y por qué tengo una caquita pues por qué porque hay alguien que se ha hecho muchísima caquita si recordáis recordáis ayer el directo de ayer todo lo que puse encima de la mesa alba carrillo le ofrecieron el pasado el pasado sábado aprovechando que estaba ella en sábado deluxe le ofrecieron es verdad que no le pusieron el contrato delante pero bueno se lo ofrecieron de palabra el el colaborar en sálvame vale yo creo que es colaborar en sálvame en sábado deluxe más que en sálvame el programa sálvame de lunes a viernes yo creo que va a ser más bien el programa de la noche pero bueno eso es lo que yo creo no lo tengo confirmado y por eso no lo quiero dar por hecho pero bueno la fábrica de la tele trabajar con la fábrica de la tele así no vamos a entender mucho mejor recordáis que yo eso ya di la noticia y ayer qué casualidad qué casualidad que ayer las opiniones de los compañeros de unicor si el programa de ana rosa quintana de buenas a primera de buenas a primera lo que era blanco el viernes el lunes era negro y lo que era negro el viernes era blanco el lunes cambiaron totalmente pero totalmente la opinión de todos ojo porque bueno en un programa yo puedo cambiar de opinión en un momento dado por una cosa pero cuando es en bloque todo el programa con los dos presentadores a la cabeza joaquín y ana rosa es muy llamativo yo desveler ya os desvelé esas intenciones de la fábrica de la tele y ayer os dije que ana rosa quintana pues la está dejando caer ya alba carrillo cuando digo ana rosa me refiero a la productora de ana rosa no ella ya personalmente no es pero bueno es el conjunto de la productora yo os puedo decir que la productora lo que dije ayer es así pero 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 tenemos tenemos nuevos datos pero ya no nuevos datos si no tenemos yo diría el movimiento más extraño que yo he visto en televisión y mira que hemos visto en este último año y medio o dos años movimientos extraños de cambio de chaqueta para arriba para abajo pero lo que esta mañana se ha vivido es todavía más extraño lo mismo que ayer lo que era blanco el viernes era negro hoy ha vuelto a ser blanco casualidad no casualidad guerra de productoras no hay guerra de productora esta tarde maría patiño ha sido bastante dura con los compañeros de ya en mediodía y de ana rosa quintana guerra de productoras o no guerra de productoras esta noche a las 10 de la noche aquí en este canal sí que es tu canal mi canal nuestro canal el canal que oye que no lo decía pero el canal global el canal de las exclusivas el canal de las noticias el canal del mundo del corazón y de la televisión os voy a contar quién se ha hecho caquita por qué se han hecho caquita y qué es lo que está pasando por detrás están pasando muchísimas cosas muchísimas cosas os va a llamar muchísimo la atención aparte de pasándolo fenomenalmente porque no lo vamos a pasar fenomenal como siempre lo hacemos en nuestro directo vais a tener la información de primera mano y qué casualidad que siempre se confirma son casualidades no no son casualidades eso es trabajo 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 que es lo que estamos estamos trabajando en esto y yo lo que quiero que este canal se convierta o lo dicho ya en infinidad de ocasiones se convierta en el canal referente del mundo del corazón del salseo del corazón del mundo del corazón de la televisión llámalo como quiera pero que sea referente de esas noticias y de esas exclusivas adelantamos ayer también lo de paspadilla hoy ya ha salido también un poco para arriba para abajo tal tengo más información de lo de paspadilla si quiere bueno si quieres me puedes ver esta noche que te vas a enterar de más cosas de paspadilla la verdad que esto es un no parar pero sobre todo esto esto va a llamar muchísimo la atención muchísimo y necesito la ayuda de todos vosotros esta noche necesito la ayuda de todos vosotros porque ya lo veréis esta noche pero esta noche una vez más traspasamos la línea y contamos lo que nadie se atreve a contar esta noche a las 22 horas como siempre en este canal el canal de la buena gente el canal de otra cosa que nunca lo recuerdo aquí en los vídeos estos cortos recordar que para escribir en el chat que es una auténtica maravilla el chat del canal cuando estamos en directo y cuando no estamos pero cuando estamos en directo lo único lo imprescindible es ser suscriptor del canal así que suscríbete para poder escribir y yo lo que espero ahora es que me dejéis los comentarios aquí abajo en la caja de comentarios de qué pensáis a quién puede ir dirigido esta caquita si caquita a quién puede ir quiero que me lo dejéis y nos vemos dentro de tres horas escasas falta nada para que lleguen ya a las 10 de la noche y ahí estaremos como siempre nueva beso grande bye bye adiós adiós